Octava de la Natividad del Señor, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Lucero del Alba, aurora estremecida, luz de mi alma, Santa María. Hija del Padre, doncella en gracia concebida, Virgen y Madre, Santa María. Flor del Espíritu, ave blancura caricia, Madre del Hijo, Santa María. Llena de ternura, bendita entre las benditas, Madre de todos los hombres, Santa María. Amén. Ha brotado un renuevo del tronco de Jesús, ha salido una estrella de la casa de Jacob. La Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ha brotado un renuevo del tronco de Jesús. Ha salido una estrella de la casa de Jacob. La Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro. Mirad, María nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor, aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor, sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor, lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor, fuego y calor, bendecid al Señor, fríos y heladas, bendecid al Señor, rocíos y nevadas, bendecid al Señor, témpanos y hielos, bendecid al Señor, escarchas y nieves, bendecid al Señor, noche y día, bendecid al Señor, luz y vinieblas, bendecid al Señor, rayos y nubes, bendecid al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálselo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecid al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor, cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor, fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor, almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, ananías, ananías, azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos, bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos, mirad, María nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aleluya, La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno, y la que lo ha engendrado, tiene al mismo tiempo, el gozo de la maternidad, y la gloria de la virginidad, un prodigio tal, no se ha visto nunca, ni se verá de nuevo jamás, aleluya, Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza, en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey, Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes, que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno, y la que lo ha engendrado, tiene al mismo tiempo, el gozo de la maternidad, y la gloria de la virginidad. Un prodigio tal, no se ha visto nunca, ni se verá de nuevo jamás. Aleluya. Del libro de Miqueas. El jefe de Israel los abandonará, hasta el tiempo en que dé a luz, la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos, volverá a los hijos de Israel. Él se alzará, y pastoreará el rebaño, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y Él será nuestra paz. El Señor revela su salvación. Aleluya. Aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya. Aleluya. De la carta a los hebreos. Hermanos, a Jesús, a quien Dios puso momentáneamente bajo los ángeles, lo vemos ahora coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación, ya que tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por esta razón, no se avergüenza de llamar los hermanos cuando dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, cantaré en la asamblea tus loores, y también, pondré en él mi confianza. Y en otro lugar, aquí estoy con mis hijos, los hijos que Dios me ha dado. Así pues, como los hijos participan de la carne y de la sangre, también él entró a participar de las mismas para reducir a la impotencia por su muerte al que retenía el imperio de la muerte, es decir, al demonio, y librar a los que por temor a la muerte vivían toda su vida sometidos a la esclavitud. Él no vino ciertamente en auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la descendencia de Abraham. Por eso, debía ser semejante en todo a sus hermanos, para poderse apiadar de ellos y ser fiel pontífice ante Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del Universo, engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. De las cartas de San Atanasio, Obispo. El Verbo de Dios tomó la descendencia de Abraham, como dice el apóstol, por eso debía ser semejante en todo a sus hermanos, asumiendo un cuerpo semejante al nuestro. Por eso, María está verdaderamente presente en este misterio, porque de ella, el Verbo asumió como propio aquel cuerpo que ofreció por nosotros. La Escritura recuerda este nacimiento, diciendo, lo envolvió en pañales, alaba los pechos que amamantaron al Señor, y habla también del sacrificio ofrecido por el nacimiento de este primogénito. Gabriel había ya predicho esta concepción con palabras muy precisas. No dijo, en efecto, lo que nacerá en ti, como si se tratara de algo extrínseco, sino de ti, para indicar que el fruto de esta concepción procedía de María. El Verbo, al recibir nuestra condición humana y al ofrecerla en sacrificio, la asumió en su totalidad, y luego nos revistió a nosotros de lo que era propio de su persona, como lo indica el apóstol. Esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Estas cosas no se realizaron de manera ficticia, como algunos pensaron, lo que es inadmisible, sino que hay que decir que el Salvador se hizo verdaderamente hombre y así consiguió la salvación del hombre íntegro. Pues esta nuestra salvación, en modo alguno, fue algo ficticio, ni se limitó a sólo el cuerpo, sino que en el Verbo de Dios se realizó la salvación del hombre íntegro, es decir, del cuerpo y del alma. Por lo tanto, el cuerpo que el Señor asumió de María era un verdadero cuerpo humano, conforme lo atestiguan las Escrituras. Verdadero, digo, porque fue un cuerpo igual al nuestro, pues María es nuestra hermana, ya que como todos nosotros, es hija de Adán. Lo que dice Juan, la palabra se hizo carne, tiene un sentido parecido a lo que se encuentra en una expresión similar de Pablo, que dice, Cristo se hizo maldición por nosotros, pues de la unión íntima y estrecha del Verbo con el cuerpo humano, se siguió un inmenso bien para el cuerpo de los hombres, porque de mortal que era, llegó a ser inmortal, de animal se convirtió en espiritual. Y a pesar de que había sido plasmado de tierra, llegó a traspasar las puertas del cielo. Pero hay que afirmar que la Trinidad, aún después de que el Verbo tomó cuerpo de María, continuó siendo siempre la Trinidad, sin admitir aumento ni disminución. Ella continúa siendo siempre perfecta y debe confesarse como un solo Dios en Trinidad, como lo confiesa la Iglesia al proclamar al Dios único, Padre del Verbo. De las cartas de San Atanasio, Obispo, No hay alabanza digna de Ti, virginidad inmaculada y santa, porque en Tu seno has llevado al que ni el cielo puede contener. Bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto de Tu vientre, porque en Tu seno has llevado al que ni el cielo puede contener. Del Evangelio según San Lucas Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño y todos cuantos lo oían se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichoso el seno que te llevó, oh Cristo, y el pecho que te alimentó, oh Señor y Salvador del mundo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el seno que te llevó, oh Cristo, y el pecho que te alimentó, oh Señor y Salvador del mundo. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo, que ha nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo, y supliquemosle diciendo, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, Hijo admirable y Príncipe de la Paz, nacido de María Virgen, concede al mundo entero una paz estable. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Rey y Dios nuestro, que al venir al mundo has dignificado al hombre, haz que te honremos todos los días de nuestra vida con nuestra fe y nuestra conducta. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho semejante a nosotros, concédenos ser semejantes a ti. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Tú que has querido ser ciudadano de nuestro mundo, concédenos ser ciudadanos de tu reino. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Ya que somos la familia de Dios, digamos con grande confianza a nuestro Padre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, que por la maternidad virginal de María has dado a los hombres los tesoros de la salvación, haz que sintamos la intercesión de la Virgen Madre, de quien hemos recibido al Autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.